Y para saber cuáles son los cuidados que debemos tener para que esta noche buena comience sin ningún inconveniente, nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, nos dice lo siguiente. Bueno, una vez más acá ingresando en sus hogares, en Hablemos de Salud, y hoy no voy a referirme a procedimientos estéticos ni a cirugía plástica, sino que quiero hacer hincapié en los cuidados que tenemos que tener en esta noche buena. La pirotecnia, fundamentalmente, me gustaría o deseo de que se evitaran la pirotecnia y en el caso de utilizarla, hacerla con toda la protección y seguridad de nuestros niños, de los animales, proteger y hacerlo en un lugar en donde el riesgo sea bajo. Fundamental recordar que el uso de pirotecnia con ruido le afecta a los niños con autismo, a los animales, a las mascotas, así como también a los ancianos y algunas patologías que pueden desencadenar alguna crisis aguda de su patología de base. Así que, bueno, cuidémonos, protegemos a la sociedad y al medio ambiente, realizando el uso en lo posible de no usarlo y en el caso de hacerlo con mucha protección. Así que les deseo esta noche que pasen en familia, que abunde la felicidad y un brindis en conjunto, cuidando al medio ambiente y cuidándonos para evitar complicaciones y patologías. Así que, feliz Navidad y feliz Nochebuena.